Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal Domingo, por fin, llega mañana el lunes, todos estamos deseando de que llegue el lunes para mañana ir a trabajar con mucha alegría. Jesús, qué barbaridad acabo de decir. Bueno, decía Antístenes allá por el 400 antes de Cristo, hay que saber allegar provisiones que sobrenaden con nosotros en medio de un naufragio. Es decir, que si se va todo el carajo, tienes que tener un plan B, básicamente. Aunque nosotros no tenemos plan B, nosotros tenemos directamente el plan A, que es Bitcoin. Y alguno que otro valor más, no solo Bitcoin. ¿Vale? Las cosas como son. ¿Por qué qué? Porque estamos equilibrados, somos cripto tiburones y tenemos una cartera equilibrada. O eso vamos a intentar en las próximas semanas y meses, viendo poco a poco con proyectos que ya están ahí, otros que tendrán que venir. ¿Vale? Bueno, pues a ver de qué forma podemos equilibrar. Primero empezaremos hablando sobre ese equilibrio de cartera esta semana, que creo que es importante para que cada uno, en función de cómo es, pueda decidir qué narices es lo que quiere hacer, qué riesgos quiere tomar y qué riesgos no quiere tomar. ¿Vale? Así que, bueno, espero que los próximos días, semanas y, pues, estemos juntos y que podamos ir mejorando todo esto. De momento, Bitcoin está haciendo una vela de cuatro horas. Muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Seguimos en el mismo punto. Es decir, no ha pasado absolutamente nada en el fin de semana. Nada, cero. Estamos como el viernes, en el mismo sitio, a la misma hora. Bueno, y ya está. Para cantar lo que se dice, para cantar, no va. Bueno, hace poco hablábamos ahí en los comentarios sobre la distribución del dinero, si... ¿Por qué no se distribuye mejor? Y yo digo, ¿para qué se va a distribuir? Sí, total. Está demostrado que aunque distribuyemos, ahora se distribuye, ¿vale? Toda la riqueza de todo el mundo a partes iguales. En un año, el dinero estaría en manos de los mismos otra vez. Todo el mundo, todos, cada uno de nosotros vamos a decir, no, 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 no. En mi caso, no. Eso es el de los demás. Al final, la realidad es que si tienes malas costumbres, vas a seguir llegando a malas costumbres. Evidentemente, yo estoy seguro de que la mayoría de los que estáis ahí tendríais una mejor gestión que los que no están de ahí detrás. ¿Por qué? Pues porque estáis en el canal, estáis con ganas de hacer cosas nuevas, estáis curioseando. Alguno la cagaría en algún futuro, seguro. Bueno, pues lo típico, ¿no? Pero por lo menos intentaríais algo. Pero la realidad es que para la gran mayoría del mundo mundial, si hubiera un reparto del dinero, volvería otra vez a las manos de los de siempre en menos de un año. Aunque de todas formas yo digo, el dinero siempre va a estar mal distribuido. ¿Por qué? Aparte, evidentemente, de la educación financiera, que es nula, pues porque nadie realmente piensa en la forma de distribuirlo. Ni siquiera esos políticos que tanto os gustan a algunos. Mentira, falso. Piensan en la forma de quedárselo, no en la distribuirlo. Y a los hechos me remito. Y esa es la realidad que ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Te pongas como te pongas. Bien, dicho esto, vamos a ver con vuestra Bitcoin. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¿Y cómo dice mi niña? ¡Compra el curso de mi abuelo! Compra el curso de mi abuelo, que seguro que aprendes algo. Ahí lo dejo cada uno que haga lo que quiera. Bien, en definitiva, Bitcoin haciendo una vela de cuatro horas, como decíamos, fantástica, espectacular, estupenda, muy bonita. A ver, no ha pasado nada a lo largo del fin de semana. No tenemos nada nuevo, nada diferente, nada que... nada. ¿Vale? Pero, pero... ¡Oh! Sí que esta vela nos está diciendo cosas. Han intentado tirarlo y fijaros cómo ha subido el brumen respecto al anterior, que ya estaba empezando a dar guerra. Y eso es bueno. Y, oye, pues todo eso, todo eso se ha intercambiado y alguien lo ha comprado. Es decir, hay dinerito ahí, bastante cerca de la zona en la que estamos. Evidentemente sabemos que en 37 y en 35 también hay bastante dinerito. Bueno, si nos ponemos a mirar hay dinerito hasta el 20.000. O sea que... Pero vamos, me refiero inmediatamente a la zona que a nosotros nos interesa, se está respondiendo bien. No es un súper mega volumen, pero es que estamos a domingo. Vamos a ver cómo abre y con qué intención abre los futuros del CME. Personalmente, ¿vale? Como previsión para esta semana, no creo que vayamos a empezar la semana demasiado mal. ¿Por qué? Porque ya ha sufrido jueves y viernes unas caídas importantes, el SP500. Y yo creo que mañana esas bolsas intentarán abrir rebotando. No sé si lo van a conseguir o no, ¿vale? Vamos a ver el tema de noticias que hay, económicamente que nos dicen. Para esa reunión de la FED del 3-4 con las noticias que nos den el 4 de mayo, queda muy poquito tiempo. Entonces, bueno, está la cosa ahí un poquito complicada para hacer un mini bullrun ahí, una subidita, estas tontas rápidas. Bueno, pues vamos a ver si puede, si no puede. Vamos a intentar seguirlo. Yo sigo pensando que esta media de 200 en 4 horas nos está haciendo de tapón en diario, en diario. Tres cuartas de lo mismo, es decir, la media de 200 de diario sería la siguiente que nos haría de tapón si pasásemos la de 4 horas. Pero bueno, vamos a intentar ser positivos y que de alguna forma consigamos seguir al alza. Es curioso, vamos a verlo, yo creo que quizás aquí... Bueno, nada, nada, da igual. Ya lo vemos aquí. Es curioso que si vemos esta línea que tenemos de mínimos con esta otra, sabemos que es un canal paralelo, pero fijaros que si yo cojo esta línea y la duplico pulsando la tecla control, pinchando y arrastrando, y me voy a este mínimo y este otro mínimo que hay aquí, ¿vale? Plus. Este que hizo aquí, con este que hizo aquí, tenemos un canal, una zona intermedia perfecta, macho. Es tremendo, ¿eh? Es flipante. Así que no sé si dejarlo ahí... Es que es mucha línea ya. Esto ya me raya tanta línea. Vamos a dejarlo en un píxel y vamos a darle un poquito de transparencia. Pues para saber que está ahí, ¿vale? Pero sin que nos haga demasiado ahí ruido, que ya bastantes líneas tenemos. Y todas las medias, pues fijaros, es la que nos lían. De momento, no tenemos absolutamente nada más que ver que esta EMA 20 cruzó la de 50 para abajo, ahora va a cruzar la de 100 y seguimos con el precio por debajo. ¿Qué pasó la última vez que cruzó la de 100 para abajo? Pues fijaros, lo tenemos... aquí. ¿Vale? Cruzó la de 100 para abajo, la EMA 20 en diario. Y a partir de ahí... A ver, yo no creo que sea lo que va a hacer, pero lo digo porque... ¿Qué ha pasado? Que a partir de ahí ha empezado un cambio de tendencia, ¿vale? Posteriormente la volvimos a cruzar para arriba. Ahora, ¿qué hacemos? Coserlas. Las cosemos, digo. Empezamos a pasar arriba, abajo, hasta que la rompemos. Y siguiente objetivo, la de 200, ¿vale? Que es la que nos ha mandado al carajo. La que nos ha dado la ducha de realidad que alguno no se creía, que más me acuerdo, ¿eh? Estábamos por aquí este día y alguien dijo, la media de 200 no nos ha dado ninguna ducha de realidad. Digo, espérate, alma de cántaro, que no va a ser hoy, va a ser mañana. Y efectivamente, después ya nos fuimos al carajo. Esto es que pasa, es que es así, es que Bitcoin se comporta de esa manera. Y lo primero que tenéis que hacer es todos, ¿vale? Todos. Incluido yo, ¿eh? Que a veces se me olvida. Es saber cómo narices respira. El valor en el que estáis. Saber de qué narices va todo esto. Y cómo se menea, cómo se mueve. Pero claro, es más fácil muchas veces que nos lo digan. Hijo de Dios. Eso es lo que yo quiero también. En fin. Ahí, bueno, me dice, pone aquí gente a ver si llegamos pronto a la Rose Line. La Rose Line, para el que no lo sepa, es esta que está aquí abajo. Rose Line Ancestral. En 28.750. Que me dejó tirado. Me dejó tirado esa compra aquí, en el mes de julio. Y rebotó. Oye, que nos alegramos muchísimo. Pero esa última compra que estaba ahí, pues no se hizo. Para que veáis que muchas veces el afinar, a ver, que habíamos comprado esta caidinha que hubo aquí, la compramos, ¿no? Entonces estaba bien. Pero la última, la buena, la más gorda, estaba puesta ahí. No, y se fue para arriba con lo demás. Estuvo muy bien. Fue muy divertido. Y la verdad es que, oye, pues fue genial. A ver, cosas como son. Y, bueno, pues es un objetivo que haya. A ver si algún día la volvemos a ver. O, oye, que si no la volvemos a ver nunca más. Fantástico, ¿eh? Estaría espectacular. Bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque creo que es muy importante. Aquí no, bueno, nuestro triangulito, que lo tengo. Es que este triangulito está aquí y aquí. No lo tengo puesto. Esta nos dice la, esta zona que tenemos que romper, lo intentó, falsa ruptura. Que alguno también sería, falsa ruptura. Pues fue una falsa ruptura, efectivamente. Si es que, de dónde no se puede sacar. Tenemos esta línea verde, que son los cierres de cuerpos de diarios. Tenemos el triangulito, que se viene hasta este mínimo de la vela roja. Y luego resbala hasta esta verde. Bueno, lo tenemos dibujado esta línea intermedia ahora. Y luego tenemos la línea de mínimos. ¿Qué hizo? Bueno, pues probablemente, es posible que tengamos una caída de esa zona. Bien. A ver si la próxima vez que lleguemos a ayudar, lo rompemos. Es lo ideal. Romper esta línea de tendencia que tenemos aquí. Va. Pues estaría bastante bien. Pero no íbamos a eso. Íbamos a la dominancia. ¿Qué pasa? La dominancia subiendo. ¡Ay! Se ha puesto a lateralizar dentro de este canal que tenemos aquí. Y cuña que está haciendo esa apuesta lateralizar. Yo mucho me temo que si la rompe, va ahí para arriba. Y si va para arriba, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? De aumento. Dominancia de Bitcoin sube. Total Market. ¡Ay! Estaba cayendo. Ahora sube. Yo creo que las altcoins deben sufrir un poquito. ¿Vale? Ya han sufrido un poco. Eso sí lo sabemos. El oro está plano, de momento. ¿Y qué pasa con las altcoins? ¡Ay! Que hay que ver si rompes. A ver si rompes. Está intentándolo, ¿eh? O sea, pero ¿qué pasa? Bueno, positivo, negativo, negativas. Pues tenemos en rojo, 10, 8, 9, 5. Tenemos bastantes aquí también. Las rediquís, las waves, las velas. ¡Madre mía! Alguien me ha pedido que vea velas. Y ahora vemos velas. Y hacer nuestras peticiones para mañana, si tenéis alguna, ¿eh? Aunque esté el mercado raro. Yo creo que hay oportunidades por ahí. Pero bastante pérdida. Mucho rojo. Y en verde, pues poca leche. Tenemos algunos ceros por ahí. Algunos unos. Y en... ¡SIS! Una de las bonitas, de las niñas bonitas. ¡SIS! FED. También bastante bien. Y CABA, que lleva unos días inconmensurables. Muy, muy bien. Esta zona de resistencia la ha pasado en el fin de semana. Objetivo. ¡Pam! La luna. Aquí. 5.6. ¿Vale? 5.6. Yo me quedaría un poquito antes. ¿Vale? En 5.5. Antes de llegar. ¿Por qué? Porque seguramente llegará y luego se vendrá abajo y luego volverá a ir arriba. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Pero... 5.6 debe ser el objetivo. El máximo relativo anterior. Si hace aquí doble techo y se nos viene abajo y hace una especie de M. ¿Vale? Pues aquí caerá lo suyo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Pero bueno, de momento, desde aquí a este cierre tenemos un 10%. Bueno, pues es más lo que ya lleva anteriormente. Pues lleva unos días muy, muy, muy bien. Muy bien. Hard ZCash. 5% también. Bueno, pues subida, retroceso. Igual intentando volver a impulsarse. GMT. Haciendo lo propio. 3 cuartas de lo mismo. Pues jovencito. Todavía no tiene ni siquiera la media de 100. Pues le seguimos esperando. Maker. 2.20. Ape. Que sigue subiendo. Va a ir pachito a pasito. No va a subir suavecito porque hay unos pepinados importantes, pero va bien. Y en Finance. Hombre, existe. Está intentando hacer otro suelo aquí. A ver si consigue salir. Si no, va a seguir sufriendo bastante. Y Luna que sigue el día que no está plano. Está ascendente. Está tal. O sea, que está muy, muy bien. Junto con Cake. Que ya lo hemos visto. Bueno, Melas. Ahí también un puntito intentando sobrevivir y no perder el mínimo anterior para venirse a la apertura. Así que bueno, paciencia con Melos. Que tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. OGN sigue positivo también. Muy atentos a ello porque igual tiene una línea de tendencia como Cake. ¿Vale? Que si la rompe, pues oye, nos puede dar una alegría bastante importante. Yo creo que si la rompe, se vendría prácticamente, después de este máximo que hay aquí en 8.083, a la resistencia que tenemos aquí arriba en 1.35. A ver, le va a llevar todo su tiempo y no lo va a hacer en dos días. Evidentemente, ¿vale? Nexo subiendo, trías y bueno, poca leche, poca chicha. La verdad es que poco beneficio hay. En cuanto a las altcoins contra el Bitcoin, bueno, pues SIS, ya sabes que a mí me gusta. SIS me gusta contra el Bitcoin, igual que me pasa con... Con algunos valores. Y bueno, pues se ha comportado bastante bien el día de hoy. Ha estado subiendo bastante más, pero la medida de 200 le ha dicho, hey, quieto parado. Espérate. Quédate en la zona de 50. O sea, varía... Si está un poquito por debajo, incluso tampoco sería malo porque está rompiendo la EMA 20. Y bueno, a partir de mañana y a ver si mañana puede atacarla. Y... Objetivo. Objetivo. A ver, primero objetivo evidentemente son esta zona de máximos. Toque aquí, toque aquí. Vamos a dibujarlo. Ahí. ¿Vale? Lo dibujo desde este cierre que hay aquí hasta este cierre que hay aquí. Entonces, es una zona en la cual, bueno, pues deberíamos intentar encontrarnos ahí, tontear un poco para pelearnos con la media de 100 y luego ya seguir subiendo. Vamos a ver qué tal lo hace, pero de momento bastante, bastante bien. Muy bien. Hard también. Cava. Igual contra el Bitcoin se está aportando espectacular. Ya está en este máximo relativo anterior. Es aquí la que ha hecho... Venga para arriba. Muy bien. FED también. Zcash. Y tres cuartas de lo mismo. Y bueno, los cortos de Bitcoin, ahí rompiendo la media de 200. Vamos a ver qué pasa en este inicio de semana. Si pasan la de 100, nos pueden hacer un poquito de pupita. Y sobre todo este canal que hubo aquí. ¿Vale? Lo perdieron. A ver si puedo entrar. Esperemos que no. Que se los mande al carajo. GXS. Y Luna, que también lo hace de maravilla contra el Bitcoin. Poco más hay que ver. Vamos a ver velas. Vamos a verlo aquí. No, vamos a verlo aquí. Contra el... VLX. Pero me imagino que aquí. En KuCoin. ¿Vale? En KuCoin se está hundiendo y hundiendo. Vamos a ver aquí. Está dentro del rango perfectamente. O sea, no tiene nada raro. A ver, cuando estaba por aquí, ¿qué pasa? Que decíamos que se nos venía para acá. Tuve el bajón y luego de repente se ha recuperado brutalmente. Pero no está hundiéndose. Es decir, está haciendo el camino que tiene que hacer. ¿Qué ha hecho? Vamos a verlo. Vino a la zona de mínimos. Zona de 50%. Me apoyo en él. Me voy arriba. Hizo este doble techo. Me voy a la zona de 50%. ¿Vale? A confirmar de este doble techo al suelo. Intento atacar. No puedo. Esta línea de tendencia que hay aquí. Nos está. Cada vez que la tocamos. Toque, toque, toque. Nos manda para abajo. Hemos retesteado zona de 50%. A la cual no he podido acceder. No he podido superarla. Pues me voy abajo. Estamos esperando a que Velas llegue a esta zona para comprar. Nada más. ¿Vale? Nada más. Me da igual que estemos en Bittrex. Me da igual que estemos en... Aquí en KuCoin. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en KuCoin tenemos muy poquitos datos. Muy poquitos datos. Entonces tenemos que venirnos a Bittrex. Que es donde tenemos más datos. Y esto raro que vemos aquí en KuCoin. ¿Vale? Que es el doble techo. Y luego irse para abajo. Pues no tenemos forma de decir. ¿Dónde narices voy a comprar? Pues si este 0.16 es un 0.19 en Bittrex. Cuando venga. Me da igual. Cuando llegue a esta zona. Compararemos en KuCoin. Si queremos comprarlo en KuCoin. O compararemos en Bittrex. Si queremos comprarlo en Bittrex. Lo mismo me da que me da. Lo mismo. ¿Vale? Pero mientras no vuelva otra vez a esta zona. Intermedia del canal. Pues no. Yo no le veo. Que se acerque. Por lo menos que se acerque. ¿Vale? 0.13. Está apoyándose justo ahora mismo en ella. Que da igual. Que puede estar un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Cuando toque la línea de tendencia. Será cuando se pueda comprar. Paciencia. Es que hay que tener paciencia. Pasa lo mismo con Waves. Pero bueno. Con Waves aquí. Waves. Por ejemplo. Contra el Bitcoin. Para que veamos. La planificación. Que yo tengo en estas cosas. ¿Vale? Ya ha perdido el 50% del canal. Si no. Si no estaba a tiempo. ¿Vale? O si no rebota. En la media de 200. Otra vez aquí. Yo sigo esperando. La bajo. ¿Vale? Pero no es algo nuevo. Es decir. Es algo. Que ya ha cumplido. Una vez. Dos veces. Tres veces. Me podía haber hecho esto. Pam. Igual que hizo aquí. Pam. De momento. No parece que quiera hacerlo. Si ahora la media de 200. Lo sostiene. Y se va para arriba. Y vuelve a tocar. Vale. Pues. Yo necesito que esté más tiempo aquí. Y confirmarme luego. Que pase el 50% del canal. Si no. Me queda bajo. Esperamos. Como un perro. Aquí así. Rezagado. Esperándole para que venga. Hacele. Pum. Ya está. Paciencia. Paciencia. Y después. Un poquito más de paciencia. Poco más hay que decir del mercado. Importante. Esta vela. Vamos a verlo en cuatro horas. Que está haciendo Bitcoin. Espectacular. Vale. Lo he dicho. Porque ha encontrado mucho dinerito en la zona. Se nos está yendo. Hacia arriba. Recuperando toda esta vela. Y ahí está diciendo el mercado. Están diciendo los alcistas. Ey. Que no. Que no. Que te lo compro. Cualquier cosa que me vengas por esta zona. Te la voy a comprar. Y por ese motivo. Para arriba. Vamos a ver cómo responde. Y sobre todo. La última vela del día. Es importante. El cierre semanal. Y vamos a ver. Cuando cerremos. El mes. Porque ya queda muy poquito. Para cerrar el mes. ¿Veis? La vela semanal. Pues bueno. Si tuviéramos una Doji invertida. Si es verde mejor. Lo que decíamos. ¿No? En una zona. Que puede ser un soporte. A lo mejor. Hay un cambio de tendencia. Y podemos irnos arriba. ¿Vale? A lo mejor. No se cumple siempre. Y mensual. Es muy importante. Porque la vela es una castaña. Entonces necesitamos en estos días. Intentar recuperar. Todo lo que podamos. Porque la vela mensual es mala. 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 Así que. Poco más que añadir. Simplemente paciencia. Esperar. Y. Bueno. A ver si somos capaces de construir unas carteras decentes. Para cuando llegue esa siguiente criptoprimavera. Ya sabéis. Marzo ventoso. Abril lluvioso. Hacen a mayo. Flor y hermoso. A ver qué tal. En fin. Chicos, chicas. Poco más que añadir. Si tenéis alguna consulta. Alguna duda. Me lo ponéis en comentarios. Y como digo. Siempre invertid con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao.